¡Epa! ¡Llegamos al Payama Party! ¡Woo! ¿Que te digo una historia? ¿Pero por qué? Porque vine vestida como la gata esa de Karen de Hyde Pero es una ridícula, yo dama vine aquí a beber y a comer ¿Qué te pasa? A mi no me gusta Green Eggs and Ham Porque a mi me gusta el arroz blanco con huevo y spam A mi no me gusta di que shake it here y shake it there Pero si me llevas pa' Puerto Rico Nena, te enseño como me meneo Te enseño como me meneo ¡Eh! 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 Tú sabes que a mi me dicen el boss Me llaman la jefa Así que puñeta, respeta ¿Ok? Aquí se vino a gozar, a bailar, a cantar Así que mi gente ya déjenme tranquila que vamos a vacilar Que ya tú sabes como nosotros los borribas son Todo es una fiesta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé, pero todo es una fiesta Todo es una fiesta Todo es una fiesta